Pero esta semana, digamos, no nos ha faltado tema con todo lo que ha pasado con el gabinete y con funcionarios como el embajador Armando Benedetti y con legisladores como el senador Alex Flores. ¿Empezamos a hablar por la ministra de Minas? Sí. Recordemos lo que pasó en el Congreso Nacional de Minería. Lo primero que pasó. Vamos a ver, porque esto es algo que pasa en tres partes. Pero, don Daniel, si estás de acuerdo, me gustaría mostrar el artículo completo en cambio donde están todas. Y ahí vamos entrando. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Claro, muéstralo. Es que hay una recopilación. Esta semana sí que le dieron material a Daniel San Pedro Espina. Sí, Dani. De verdad que ya es una nueva obra. Terrible, sí, total. Está buenísimo ese artículo. Buenísimo. Muy completo. Aquí están todas las embarradas, pero podemos arrancar por la primera. Sí, están de acuerdo. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor, en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. ¿Ana? Es que es que es difícil hablar con seriedad de esto, pero es un tono de una persona que no está preparada para liderar una cartera de un ministerio. Pero, digamos, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, yo en verdad no conozco bien la hoja de día de ella. Sí, seguramente es una ambientalista muy reconocida, pero ese tono escuelero y pues la idea que sí suscitó en redes sociales y en todas partes el debate grande es, incluso el presidente Petro después salió a defenderla, la idea del decrecimiento, como uno creer que uno siendo ministro de minas de un país como Colombia puede conminar a otros países a que cambien sus modelos económicos. Es casi infantil, es un poco infantil y después la callada de la gente de la segunda fila. No, no sé, es maravilloso, es infantil, pero es maravilloso y Daniel Sanpero Espina más te vale que pronto, o sea, que es una nueva obra. No, no, terrible. No, están, lo de esta semana es impresionante, es decir, es que estaban inspirados. Y esto de la ministra, pues bueno, esto da una lección, que ojalá la aprendamos a adoptar, no solamente en el mundo de la economía, sino en otros ámbitos. Por ejemplo, que Millonarios la copie y comience un proceso de crecimiento, a ver si algún clásico somos capaces de empatar, por ejemplo. Comentaba Anita sobre las calidades académicas de la ministra, son muchas. Ella es filósofa, no será Hipatia de Alejandría, pero ciertamente es filósofa y tiene un doctorado y es una persona pues que no, no se parece a un ministro técnico en minería. Claro. Pero, pero pues es una persona que tiene otra carrera académica y unas preocupaciones que son muy válidas. Lo que no sé es si es el momento y la forma de expresarlas en un congreso minero. Lo cierto es que quedó tan molesta que a la salida de este mismo evento estuvo hablando con los periodistas y miren lo que pasó. Gracias. 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 Hola, por favor, gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que pensaron a escucharte. Daniel Superbisano. A ver, yo quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Yo no quiero justificar ni la incompetencia, ni la impericia, ni la falta de recursos intelectuales o oratorios, etcétera. Pero, pero pensemos con seriedad en una cosa. Izquierda nunca ha tenido la opción de tener el poder. Entonces llega y claro, es un estropicio en un comienzo. Es decir, hay muchas personas de izquierda que merecerían haber tenido cargos importantes y nunca los han tenido porque la izquierda siempre ha sido marginada. Entonces, cuando llegan, naturalmente tienen que perder la virginidad como funcionarios y se van a equivocar, la van a embarrar. Habrá algunos que no dejarán de embarrarla nunca, porque nunca han tenido la posibilidad de gobernar, nunca han tenido la posibilidad de prepararse para gobernar incluso. Entonces, no quiero decir. No, yo ahí sí digiero. ¿Perdón? No, yo ahí digiero completamente. En la izquierda hay gente muy preparada. Es decir, hay gente muy preparada. Ha habido ministros muy buenos nombrados por Petro. Es un gabinete muy desigual, con gente muy preparada y gente que no estaba preparada para los cargos. El hecho de que la izquierda se estrene gobernando no me parece que es una disculpa para que entonces ponga gente que improvise. Y que no esté preparada para esos mismos cargos. Esta ministra es evidente que está sacada. Es decir, yo no entiendo cómo puede terminar en un cargo como el que ostenta, no solo por esa, digamos que falta de conocimiento y de pulso político para entender que en un congreso de minería debía resolver un montonón de dudas. Es decir, si hay un sector que tiene dudas frente a este gobierno y que debía salir a frentearlas, a torearlas, a desactivarlas que se pueda, a plantear de las mejores maneras las que no, es este sector de la minería. Entonces, que salga esta ministra y plantee casi que un debate académico sobre la teoría del decrecimiento económico, que además, en la que además apelas a los demás países. Pero que a esa ignorancia de comunicaciones, de sentido político y demás, se le agregue esta altanería. Y porque es decir, el tono con el que calla la gente y el tono con el que se va de la rueda de prensa es un tono altanero y arrogante. Es inexcusable, no por el hecho de que sea izquierda. Entonces, uno tiene que permitir que los funcionarios cometan el gravísimo error, por ejemplo, de no atender a la prensa. A mí sí me parece que la izquierda tiene gente muy destacada, muy buena y que, al revés, este autosaboteo, es decir, el nombramiento de ministras como ella, en lo que se convierten es en un autosaboteo del propio gobierno. Me parece que uno debe medir esas cosas con el mismo rasero. Es decir, si esto lo hubiera protagonizado un ministerio, un ministro de Duque, que fue, mejor dicho, el gobierno de los ministros más mediocres de Colombia, aquí le estaríamos dando palo sin contemplación. Entonces, me parece que ese matiz de juzgar según o de cambiar el rasero en el juicio, pues, no lo comparto yo, por lo menos. Por eso dije yo desde un principio que era muy difícil hablar de esto, porque mi propio hijo, desde hoy desheredado, me está atacando por lo que yo dije que era un peligro. Es decir, yo no estoy refiriéndome a un caso específico de la ministra o no. Estoy hablando de que, para empezar, la izquierda ha tenido algunos cargos, algunas veces, en el poder. Y además, algunos se han equivocado mucho y se van a equivocar más. Pero nunca ha estado, realmente, no ha habido cuatro generaciones de izquierda en esto. Los hijos de los políticos colombianos son bebés que el tetero ya se los dan en el palacio. Y luego crecen y van a ser las barbaridades que sea, o los aciertos que sea, pero siempre ha tenido esa experiencia. Los que no han tenido nunca acceso al poder, habrá algunos que no lo han tenido afortunadamente, porque se van a equivocar mucho. Pero le faltan muchas cosas. Le falta, por ejemplo, esta ministra, aparte de todo lo demás que le pueda faltar, le falta endurecer la piel. Eso es muy complicado. Casi todos los que llegan al poder por primera vez a enfrentar la prensa y tal, llegan con una piel delgadita, que se afecta mucho y por eso se fue de la rueda de prensa. Los que llevan muchos años tienen experiencia y ya tienen piel de caimán. De modo que, por favor, no me confundan. Ya sé que esto va a ser un error y ya lo fue, pero quería decir eso. No siempre podemos esperar de gente que nunca ha sido funcionaria, no podemos esperar que tenga la misma experiencia que han tenido los políticos que llevan años, décadas, gobernando. Gobernando mal, pero gobernando. Como sea, la señora ministra Irene Vélez voló de Cartagena a Cali, a otro congreso y a la salida de ese congreso se excusó de lo que había hecho en Cartagena en estos términos. Bueno, lo primero que quisiera comenzar diciendo es excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano. Estaba yo en un congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada y los periodistas hablaron todos a la vez. Yo tenía también un compromiso con la embajada de Suecia y después tenía que volar a Cali y salí apresuradamente, pero pues me disculpo con los medios. Realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. Ahora, respecto al decrecimiento, mira que el decrecimiento es un concepto que habla y lo explicaba un poco aquí. Habla más de las relaciones entre los lugares que son intensivos en consumo y los lugares que son intensivos en extracción de los bienes y servicios que proveen ese consumo. No, yo estoy en absoluto desacuerdo con que los ministros y los congresistas lleguen al puesto a aprender. Esos puestos no son para aprender. Entonces que ella llega ya y que qué pena porque es que estoy aprendiendo. No, de ninguna manera. Con razón tenía tenis, era para salir corriendo de las ruedas de prensa y no responderle a la prensa. Lo mismo está pasando con la bancada del pacto histórico. También llega gente y dice que aprender con los salarios que uno les paga de sus impuestos. No, no me parece que fue una semana nefasta para la ministra, nefasta para el gobierno, porque si hablamos de ministros que tengan experiencia, también la embarraron esos. Ahorita ya iremos al caso de Prada y bueno, y preocupante pues que entonces la excusa es que están aprendiendo. El diablo viste de Prada. El ministro del interior. ¿Estás diciendo algo, Anita? No, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Solo quería decir que igual si es, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel Sanpero Espina de que todos están llegando a aprender. Esa excusa, por favor, no la sigan usando, pero pues cerrar es humano. Y como enfrentarse a los medios de comunicación en calidad de ministra, solamente lo puedo saber siendo ministra. Yo creo que es menos preocupante eso si ella sí corrige el rumbo y tiene una actitud democrática con la prensa y abierta. Eso me parece bien. Lo otro que me parece más preocupante ya es en términos de políticas públicas, como lanzar conceptos académicos que tienen consecuencias trascendentales, que son difíciles, que pueden meternos en líos con otros países o que pueden hacerme ella en la política interna. Eso me parece más preocupante, aunque que la mini papaleta en la rueda de prensa. Sí. Señor, por favor, Daniel. Yo quiero agregar algo más, si estos nicolases me dejan. Había una portada que yo creo que se volvió emblemática en la historia del periodismo, una portada muy desafortunada de la revista Semana, en la que después de un año de gobierno ponían la foto de Iván Duque y decían el año del aprendizaje. Era una vergüenza creer que entonces el presidente practicante estaba ahí haciendo sus pinitos en el Palacio de Nariño. Con el mismo rigor con que yo criticaba esa portada y esa actitud, porque uno no puede ser presidente y creer que la presidencia es un aprendizaje, pero pues critico realmente todo lo que está pasando con una parte del gabinete del presidente Petro. Sí.